No quiero acreditar, no estás tomando, y que las manas brindan No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué Si no me gusta mirarte, no me gusta mirarte Si no me gusta mirarte, si no me gusta mirarte Si, 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 si Si, 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 si ¡Suscríbete al canal!